Buenas tardes les voy a platicar un poco de lo que hemos estado haciendo en el laboratorio de aplicar estos conceptos de autoorganización para poder mejorar el tráfico en las redes de movilidad y también les voy a hablar de un proyecto que estoy comenzando con el doctor Carlos Gershenson como parte de mi doctorado bueno comenzamos pues bueno creo que no tengo que justificar demasiado porque nos gusta estudiar los problemas de movilidad pero bueno aquí tenemos unos datos que son bastante importantes este es una un estudio realizado por una compañía que se llama TomTom es una compañía que se dedica principalmente a fabricar gps para navegación y este estudio salió el año pasado 2017 depende cómo se mida el nivel de congestión de una ciudad pues pueden podemos estar arriba o abajo en esta escala pero en este estudio pues está como pueden ver estamos en el primer lugar como la ciudad más congestionada del mundo y eso es algo bastante preocupante vemos aquí este un numerito que nos dice que ese nivel de congestión es de 66% ellos lo miden básicamente tomando el tiempo de los viajes el promedio de los viajes realizados sobre el promedio del tiempo que se que te tomara realizar esos viajes si no hubiera congestión o sea en una velocidad digamos la velocidad máxima permitida en este caso pues ese tiempo en para la ciudad de méxico es del 66% más en promedio cualquier viaje tarda 66% más que si no hubiera tráfico no y bueno pues obviamente este este problema pues no sólo es inherente a la ciudad de méxico cualquier otra ciudad grande tiene problemas de movilidad y eso es porque cada vez este tenemos más gente en las ciudades y el problema este que es bastante complejo que tiene que ver este pues con los aspectos sociales económicos etcétera no y bueno aquí unas gráficas podemos ver que en méxico pues aproximadamente el 80 por ciento de la población vive en entornos urbanos estos números pues estos son de este en todo el mundo y estos números obviamente pues continúan incrementándose año con año no en 10 20 años pues quién sabe cómo va a estar esto bueno una una cosa también que es este interesante estudiar es que ver es que los vehículos este tenemos aproximadamente el doble de vehículos cada año que que de nacimientos no sé por cada persona que nace este sé que se compran o tenemos dos vehículos nuevos no es una estadística interesante y en particular para la ciudad de méxico a pesar de que la población en los últimos 10 años no ha crecido de manera drástica o sea si viéramos una gráfica no tengo aquí la gráfica pero veríamos que pues está más o menos constante un poquito arriba no ha crecido demasiado pero si la zona conurbada que es toda la parte del estado de méxico o de chalco y todo eso los últimos 10 años ha tenido un crecimiento si no este exponencial pues si supralineal y pues bueno eso genera obviamente pues todos los problemas de movilidad que tenemos actualmente en la ciudad y bueno pues cómo cómo es de tratar estos problemas o cómo intentar solucionarlos pues la solución más intuitiva pues es quitar a los coches de las calles diseñar mecanismos o herramientas que nos permitan disminuir la cantidad de coches que tenemos en nuestras calles y bueno tenemos este para esto los varios ejemplos de ciudades que han que han intentado implementar con más o menos éxito este ciertas políticas para lograr esto más o menos a partir de 2006 una de las primeras ciudades que implementó un programa de pago para para restringir este el acceso a ciertas zonas de la ciudad fue londres ellos implementaron este una tasa de cobro para para los autos que quisieran ingresar a la zona céntrica de la ciudad obviamente pues esto disminuyó el número de coches que circulaban la gente no quería pagar y no sólo eso además de restringir el disminuir el número de vehículos esto hizo que los accidentes se disminuyeran en un 40 por ciento en un lapso de 10 años no aproximadamente y además todavía este eso hizo que el al que muchos este comercios se vieran beneficiados porque la gente tenía que caminar el oa usar transporte público en lugar de pasar en auto no y bueno de ahí pues en singapur también se han implementado este tipo de medidas en milán recientemente en nueva york ya aprobaron los últimos hace un mes la propuesta para para cerrar una zona de manhattan para volverla de pago para los automóviles entonces y bueno obviamente pues estas medidas siempre son controversiales no hay mucha gente que dice bueno pues es que es como privatizar las calles que son de todos es un también hay un rollo ahí filosófico que hay que considerar para cuando se quieren implementar estas medidas perdón bueno otra otra forma de de incentivar este en este caso el 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 modificar el comportamiento del de los automovilistas es este pues el uso de carriles dedicados para vehículos con más de un pasajero que significa esto es que en algunas ciudades de eeuu y de europa están implementando un carril que podemos ver es este que sólo pueden entrar vehículos que tienen este más de un pasajero y todos estos pues son vehículos donde va el conductor en su camioneta de siete pasajeros el solo entonces pues obviamente esto lo que promueve es que se ve que tengamos más viajes compartidos o que sólo usemos el auto cuando realmente vayamos a ocuparlo más personas para hacerlo mucho más eficiente el transporte bueno además obviamente estas medidas pues sobre todo las de las primeras que les mencioné pues tienen tienen un efecto si va acompañado de de mejoramiento del transporte público o sea si aquí en el defe cerramos este la zona centro y pues de por sí el metro está saturado el metrobús pues simplemente se va a ver rebasado entonces tiene que este tipo de medidas tienen que acompañarse con lo obviamente para la mejora del transporte público y bueno pues por qué la auto organización para estudiar este tipo de problemas bueno la principal razón es que los problemas de movilidad y en particular el estudio del tráfico y del flujo de automóviles es un problema que no es estacionario eso quiere decir que cambia constantemente con el tiempo por lo tanto no tenemos un espacio de soluciones bien definido en el que nosotros podamos implementar un método de optimización computacional clásico y pues decir ah esta es la solución y ya es la óptima no sino bueno como podemos ver es un problema complejo y es está cambiando con el tiempo constantemente y es cambia más rápido de lo que nosotros podemos encontrar una solución entonces esos enfoques tradicionales pues en este problema en particular no son viables entonces bueno aquí lo que la auto organización o ver este problema como un sistema auto organizado pues lo que nos permite es dotar a estos sistemas de de cierta adaptación es decir que el sistema se puede adaptar a cambios externos o cambios internos para este mantener su estado no su su comportamiento y por eso es que hemos estado estudiando auto organización en nuestro grupo de investigación para enfocarnos en estos problemas les voy a dar ahorita unos ejemplos bueno quizás este algunos ya lo conocen si no este pues ahorita les voy a mencionar el doctor Carlos Gershenson como parte de su investigación pues ha ha implementado esta estrategia de auto organización al control de semáforos inteligentes esto quiere decir que que teniendo información local es decir en cada una de las intersecciones si nosotros tuviéramos un sensor que nos pudiera medir la densidad de los automóviles podríamos entonces diseñar una estrategia o un algoritmo que se pueda adaptar al flujo de los automóviles y no al revés como funciona como otros algoritmos funcionan uno de los más claros ejemplos es el de la ola verde que básicamente intenta predecir la velocidad promedio de un vehículo para cambiar este para cambiar a verde y que el vehículo no tenga que frenarse y eso pues en algunos ejes se implementa y en la teoría está muy bonito pero en la práctica si el coche va más rápido o si el coche va más lento se empiezan a formar cúmulos y se desincroniza totalmente entonces pues ocurre lo que muchas veces hemos visto que tenemos automóviles parados en las intersecciones estorbando a los que quieren cruzar del otro lado de la intersección entonces no es nada óptimo en cambio pues este tipo de métodos de coordinación de semáforos que se basan en la adaptabilidad es decir dotar al semáforo mediante un sensor de esta capacidad de adaptarse al flujo cambiante de los vehículos pues se ha demostrado que es mucho más eficiente que estos métodos tradicionales bueno otro caso donde hemos aplicado autoorganización de forma eficiente que nos platicó ayer este Gustavo que aquí se encuentra es en el transporte público en particular en el metro de la Ciudad de México bueno ayer este nos platicó como con la simple este aplicación de unas líneas para que los pasajeros este abordaran y descendieran más eficientemente de los vagones del metro pues eso como tenía un impacto a una escala global incluso en los tiempos de espera de los de los trenes y eso a su vez pues obviamente generaba que pudiera haber más trenes y él hablaba de un número algo así como de 5 mil personas más en un lapso de una hora entonces este es otro ejemplo de cómo la autoorganización nos sirve para para estudiar esos problemas también este creo que no lo menciono ayer pero también se usan este tipo de de enfoque para la coordinación de los intervalos de los trenes ¿no? y también ha dado mejores resultados que los que las implementaciones actuales donde se intenta mantener un intervalo real entre los trenes bueno les voy a hablar un poquito entonces ahorita del proyecto que estamos comenzando no sé si les suene familiar esta imagen es decir tenemos una una calle tenemos este un sentido supongamos de sur a norte de norte a sur y uno de los lados de la calle pues está totalmente congestionado y el otro lado pues está totalmente libre entonces bueno ¿por qué se da ese ese patrón? pues básicamente el patrón este patrón asimétrico que vemos se da por por los patrones de movilidad que tenemos y muchas veces o la mayoría de las veces se da en horas pico pero no necesariamente también se puede dar en otros momentos entonces esta asimetría pues es creada por por esos patrones de movilidad sobre todo como ya comenté en horas pico toda la gente quiere ir para aquí en la Ciudad de México quiere ir hasta Santa Fe entonces del sur al poniente del sur a oriente hacia el poniente entonces pues esto es muy 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 común de ver en este no solo en la Ciudad de México en cualquier otra ciudad entonces para desde hace muchos años ya para resolver ese tipo de problemas pues se usan carrilos reversibles un carril reversible simplemente este pues es un mecanismo de de incrementar la capacidad de una de una calle en este caso por ejemplo si aquí tuviéramos un carril reversible pues en lugar de tener tres carriles tendríamos cuatro carriles si dijéramos que este carril si dijéramos que este carril fuera en sentido de sur a norte obviamente la capacidad de este lado pues se reduce a dos y además otra ventaja pues es que no necesitamos crear infraestructura nueva que pues es demasiado costosa y muchas veces pues ya ni siquiera es posible por eso tenemos segundos terceros cuartos pisos y bueno se ha usado ya desde hace muchos años no es una idea nueva esto está como desde los años cuarenta cincuenta se ha implementado en varias ciudades menor mayor éxito y bueno una de las cuestiones principales es que no es trivial determinar dónde poner estos carriles reversibles este ni cuántos carriles reversibles deberíamos poner en una en un segmento dado o en una o con cierta topología entonces esa es una de las cuestiones que estamos investigando y bueno una pues el el concepto que que estamos ahorita pensando que se nos ocurrió fue este se llaman carriles autoorganizantes entonces la idea es dotar de de estos conceptos de adaptabilidad que habíamos visto en semáforos que habíamos visto en trenes este a la a la estructura o al o a los carriles de nuestras avenidas entonces pues para tener esto pues simplemente necesitaríamos un sensor como en los otros dos casos es decir una en como en el caso de los semáforos un sensor en las intersecciones pues aquí necesitaríamos un sensor posiblemente en las intersecciones o en algún segmento del del camino y y este sensor nos permitiría tener información local como ya habíamos este hablado la información local nos permite adaptarnos a los cambios en la demanda o los cambios en las densidades de los flujos que tenemos en este caso pues si tuviéramos aquí un sensor imaginamos entonces podríamos determinar que esta calle está saturada y esta está libre y entonces decir pues necesitamos dos carriles más entonces hay que cambiar a dos carriles más para aliviar el flujo y en caso contrario pues también funcionaría de la de esa misma manera bueno también este ahora pues a diferencia de hace algunos años pues tenemos más datos o sea muchos datos que se generan cada segundo datos de movilidad de nuestros celulares de las aplicaciones que usamos y podemos este también estudiar estos datos para encontrar patrones y ver más fácilmente este lo que antes no podíamos saber ¿no? es donde donde podemos o donde sería este plausible implementar carriles reducibles entonces bueno pues no todo obviamente este esquema pues ya estará empezando que no es no es muy factible ¿no? de implementar en digamos en menos este en el caso de un carril es posible ya se ha hecho en el caso si estábamos pensando que fuera algo dinámico implementar tres o incluso todos los carriles pues no es este no es tan factible principalmente pues por el componente humano o sea somos muy malos conductores y pues se necesitaría este una muy buena señalización ¿no? para y planear este para evitar accidentes como los accidentes que ya ocurren en cuando sean este por ejemplo hace poco un accidente no recuerdo en qué avenida pero hay un carril reversible donde hay es para bicis y pues obviamente no está bien señalizado no está pintado y pues los coches invaden ese carril y ocurren accidentes ¿no? entonces pues una de las permisas para poder implementar este tipo de estrategias es que las señalizaciones sean implementadas correctamente y bueno también este otra cuestión es que si si tú incrementas el flujo de un lado del sentido del carril pues obviamente está disminuyendo el flujo en el sentido contrario entonces también hay que ver aquí cuándo es viable o cuándo te conviene incrementar el flujo del otro lado sin afectar a los pasajeros que van en sentido contrario pero bueno aquí pues obviamente se intentaría favorecer a los más pasajeros posibles y bueno también se sabe que incrementar la capacidad o la capacidad de flujo de una avenida por ejemplo de un sistema o sea por ejemplo si ponemos un segundo piso o un distribuidor etcétera eso nos genera todavía más congestión porque estamos alentando a la gente a usar sus coches y bueno pues como dato también estos carriles reversibles podrían usarse pues no sólo como para autos podrían usarse para como los vehículos para vehículos con más de un pasajero o como carriles para bicis obviamente considerando que tiene que haber cierta señalización y cierto control o sea no es fácil bueno y ok les voy a mostrar entonces ahorita esta es una simulación que hicieron en la universidad de Texas es un es una intersección es un es un crucero y los vehículos son controlados por humanos entonces bueno tenemos este humanos en una intersección normal con semáforos operando este con un algoritmo digamos convencional y estos estos autos en promedio esperan en el semáforo poco más de un minuto unos 72 segundos más o menos entonces podemos ver este como aquí estos ya llevan rato esperando aquí ya se empiezan a juntar y digamos no tenemos una una densidad tan grande de vehículos bueno y ahora les quiero mostrar qué pasa cuando tenemos una intersección más grande con más flujo y lo que cambiamos es no tenemos humanos tenemos vehículos ya tenemos vehículos autónomos y obviamente no tenemos semáforos el tiempo de espera de cada uno de estos vehículos es de aproximadamente 1.33 segundos y obviamente el flujo es mucho mayor entonces bueno pues lo que quería mostrar con esto es que esta idea de los carriles reversibles ya estamos trabajándola estamos haciendo simulaciones computacionales para primero determinar suponiendo que tenemos ya la información local de las densidades de los vehículos de un lado y de otro determinar la mejor estrategia para saber en qué momento deberíamos tener 1, 2, 3, 4 carriles reversivos o más bien el porcentaje 50% 75% incluso un 100% en un escenario menos realista o sea con coches autónomos que pues si puedan adaptarse a estos cambios en los carriles y bueno pues ahorita estamos diseñando este primer algoritmo para poder este controlar esta esta en la demanda de cada uno de los carriles y bueno pues como como dijo este Hiroki ayer pues este como como computólogo pues mi mi meta es eliminar a los humanos no de no de la faz de la tierra pero sí del asiento del conductor al menos sería todo gracias any questions I'm going to make the question in English if you it's okay with you yeah okay you can answer in Spanish I guess or try in English please okay you seem to be implying that you need sensors placed fixed in the somehow in the highways or in the streets but I think there's a much better possibility which is used drivers like in ways okay ways already without any detail specifies when there's high density of cars in one direction and not in the other and so on of course it should be improved to calculate things and I think it has the advantage perhaps this actually car sharing model is being developed here at C3 and it could combine the two things because then you could allow the additional lanes only to people that are driving with two or more people so have you thought of that possibility yeah the thing is that to if you eliminate the sensors you will need to almost I don't know a great percentage of vehicles to have the system like ways or something that could tell you the density of of the lane in one or another direction but it is possible to think about it well otherwise you would need to have a lot of sensors you see and here I think already ways is using a bunch of maybe you can combine both things you could reduce the number of sensors thick sensors outside but get all the information by waste kind of application and I insist it would have the advantage that you could also select who is able to use additional lanes yeah it's a great idea and thank you for that and also another thing we are not considering here is that you could combine these reversibles lanes with a routine algorithm like to search for the best path it could be work too it's a quick in the case in which you have an ideal like this in which each of the agents acquire local that allows you to estimate what the others in simulaciones que desarrollan se puede incluir una la existencia de perturbaciones a la adquisición de datos o sea por ejemplo que pasa si por ejemplo yo me quito al no tengo un conductor humano y tengo un sistema que está manejando el auto y está tomando decisiones en función de lo que obtiene de alguna manera y se rompe la conectividad con el sistema de adquisición de información y está en medio de una maniobra por ejemplo cuando sale de uno se mete a autocarril y en ese momento pierde la información puede uno simular esto en el sistema que ustedes están desarrollando para que para en el largo plazo saber si por ejemplo si uno incluye las fallas en el sistema si aún así mantiene uno las ventajas sobre la toma de decisiones de personas que posiblemente se puedan adaptar a una condición incierta de mejor manera puede uno hacer esta comparación bueno si necesitarías algo más sofisticado ahorita estamos trabajando con simulaciones macroscópicas o bueno incluso estas que son microscópicas pues tendrías tú que meterle un componente ahí estocástico para decirle al carro no pues tal porcentaje las veces vas a fallar en lugar de girar a la izquierda vas a girar a la derecha pero bueno este obviamente y obviamente pues esto esto todavía no está no pasa en la realidad no este tipo de coordinación aún no se ha logrado pero pues los ingenieros y todos los que están desarrollando coches autónomos están pensando en sistemas obviamente redundantes que si un sistema si una cámara falla si la conexión falla puedas tener este incluso apoyarte en los sensores del carro de al lado para poder tú determinar qué debes hacer en ese momento dado o sea que podría uno también incluir como un cierto nivel de diálogo entre los vehículos a nivel local lo que van haciendo cada quien si por supuesto esa es la idea este con la pregunta que acaban de hacer creo que me confundí un poco porque según entendí los sensores se ponían eran como que en la calle para determinar si se hacía tráfico y para ver si se hacían otros canales pero ahora mi pregunta o sea la pregunta original era que vi que uno de los proyectos de Google es que hacen estos carros autónomos que ya están construidos y pueden pasar por las calles y de hecho los accidentes que tienen siempre se le atribuyen como que el victimario sería una persona que está conduciendo otro autónomo ahora la pregunta que quería hacer era que saldría estos carros de Google funcionan son con sensores que tiene el carro o sea determinan que son los carros que vienen a los lados saldría más barato poner los sensores en las calles como tal o que cada carro tenga su propio sensor bueno lo que vemos nosotros es bueno lo que mencioné de los sensores digamos en intersecciones cada cierto tramo no sabemos todavía si por ejemplo en un tramo de 5 kilómetros necesitamos dos sensores o 20 esos son digamos pensando para tener la información local de la densidad de todos los autos o sea de todos los que van en una dirección y los que van en la otra no pueden ser sensores de proximidad y frarrojos magnéticos no sé hay muchas alternativas y en el caso del que estés pensando tú es el sensor está dentro del auto para que él pueda comunicarse ya sea con otros autos pueda y tenga información de todo lo que le rodea es la única manera de que un coche puede manejarse solo o sea que tenga información en tiempo real desde los semáforos de la gente que está pasando de los carros de la velocidad ¿an otra pregunta? ¿no? bueno no tengo una pregunta tengo un comentario y no tengo esperanza y esto es lo que me gustaría decir y la razón es que desde mi punto de vista ninguna de estas estrategias va a trabajar en el largo termo si la de la población es como es ahora creo que el problema es que hay demasiadas personas con demasiadas caras ahí y y a veces esperamos una solución coming de la tecnología o 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 la tecnología para reducir el tráfico y los viajes de tráfico. El problema real es que hace 20 años no tuvimos este problema en la ciudad de México sin el segundo flujo, ¿verdad? Y el problema es que la población sigue creciendo y creciendo y creciendo. ¿Cómo se crece en la población? ¿Es incluido en todas estas simulaciones? ¿Es incluso tomado en consideración? Bueno, como dije en los primeros slides, es un problema complejo y la verdadera solución es reducir el número de vehículos. Y puedes hacer eso por encargar la gente a tomar bicicletas, a tomar transporte público y otras cosas. No, esto es solo una solución temporaria, ¿no? Porque, bueno, bueno, le expecta que en, no sé, 10 años, tendremos un segundo flujo de la persona con autonoma. con la mayoría de los colegios no necesitas, con una colegio puede ser la luz de 100 personas y el número de colegios, por supuesto, va a reducir mucho, pero si somos, como dijiste, la gran población de crecimiento está aumentando rápido y no sé qué ocurrirá en ese caso. Ok, creo que tenemos que avanzar, vamos a agradecerle la palabra, por favor.